Yo, es el papiche una vez más, 20 y 18, ah, Santiago, dicen que quemo a conversar con mis ojos en el infierno puede causarte problemas, quemo, y más y más quiero beber tu sangre a causa de que me calme esta sed, ya entraban a la parte donde ya no razoniaban, senadores almorzaban personas descuartilladas, you, tratando de sacar tajadas de la carne por el suelo y de su sangre derramada, you, lento se pone cada vez que doy opciones para no ser el pobre que morder al noble sus, pecho de voces que conocen dos enigmas diferentes donde encontrarán los dioses, unos pasajes con historia de puñales incrustados con un sabor a victoria y una luna que iluminará mi gloria, forman parte de lo que rodea su piel mientras me odian, he visto al under muerto y por revivirlo tuve que aceptarlo y prestarle mi cuerpo, mis palabras planean a través del viento aterrizando como templo en la cabeza del atento, ya que mi actitud tiene más latitud que su altitud, mandando a mis hermanos a la esclavitud, su poca conciencia y su falta de gratitud hace que marquen un deseo de power en la multitud, cuervos ya no les saquen los ojos a ciegos, lo único que cambiará es que los blancos los verán negros, negros ya no se sientan los malos del pueblo pues pueden volverse blanco de los blancos con dinero y no sé dónde me encuentro pero estoy dentro de la adición de la caja y el tiempo, sí, a veces me cambia el acento por la lucha de la realidad con mi conocimiento y de qué le sirve morder mis manos si su amor no me mando para amarlos sin menos para alimentarlos, creen que decir que me he liberado va a cerrar los lados que han dejado abiertos sus rabos para salvarlos, no motherfucking Kino Parkour me ha costado valorar los ratos frente al micro naco, ya no tardo en maniobrar los barcos que se estrellan en el marco de tu cráneo mientras parlo, yo no soy el demonio no no mono pero si quiero lo tomo y le quito el trono, quiero juntar todos mis tomos para ver si tomo el mundo de una vez llámelo con Woh pero viajando pa placa gym el hip hop esta cambiando hermano motherfucker